Y vamos con nuestro compañero Jorge González, precisamente ahí está la estación Periférico Oriente. ¿Qué ha ido, Jorge? Buenos días. Hola, Paco, qué gusto me da saludarte a todos. Muy buenos días. Y el día de hoy, pues, es el primer día hábil, digamos, se inauguró el pasado sábado. Hoy es el primer día hábil, a pesar de que no hay niños, pues ya se nota la gran cantidad de personas que utilizan este medio de transporte. Estamos transmitiendo, Paco, desde la estación Periférico Oriente. Iván Brán en la cámara nos muestra, pues, ya la cantidad de personas que ya utilizaron esta línea dorada. Las estaciones que fueron habilitadas es Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y esta que es Periférico Oriente. Hasta aquí pueden llegar, esta es la terminal, bueno, pues, al menos por el momento, esta sería la terminal. Y todavía faltan otras seis estaciones. Un poco más adelante están los trabajos que se están haciendo para terminar, pues, las otras seis estaciones. A ver si las podemos observar un poquito que todavía están, pues, la maquinaria y todo esto que se está, pues, utilizando para rehabilitar todas las otras seis estaciones. Para hacer el total de 20 de la línea completa de la línea 12 del Metro, Paco. Así es que, bueno, pues, ya podemos ver un poquito más fluida la circulación. Esto era un total caos vehicular. A esta hora prácticamente no se podía pasar la cantidad de camiones, taxis, motos y coches. Y también los bicitaxis, pues, llenaban todas estas dos carriles que quedaban por estas obras del Metro. Esperemos que poco a poco empiece a mejorar toda esta situación. Y yo creo que así será, ya para fin de año se tiene previsto que estará por completo, pues, toda la línea 12 del Metro. Las 20 estaciones de esta línea dorada que, bueno, pues, es tan mencionada. Por el momento, Paco, la información que tenemos desde aquí, desde la estación Periférico Oriente de la línea 12.